Saludos, bendecido Marte. Gracias nuevamente por estar conectados a este tiempo. Gracias por compartir este devocional. Hoy estaremos leyendo en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hagamos hoy lo que creemos que Dios nos está ordenando hacer, independientemente de si estamos seguros o no del rumbo que nos indica. Si el Señor nos muestra que debemos dar un paso de fe, que llamemos a alguien, que escribamos una carta o cualquier otra cosa, hagamos caso, obedezcamos a Él. Si Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, detengámonos, dispongamos el tiempo y escuchémoslo. Desde luego podríamos cuestionarnos y decir, ¿qué pasa si hago lo que Dios pide y me equivoco o probablemente no cumplo exactamente con lo que Él quiere que haga? Entonces, ¿qué necesito hacer? Estar seguro, tener la seguridad de que Él nos va a corregir. Él va a corregir el curso y nos mostrará qué hacer. Así como es más fácil conducir un auto en movimiento, es más fácil para Dios lograr que una persona que está en movimiento continúe su obra, a que alguien que se está resistiendo se levante y se mueve. Así que confiemos en Dios que Él nos va a llevar al próximo lugar de servicio, nos va a revelar las puertas que desea que atravesemos, pero primero debemos cruzar la que ya Él ha abierto. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy la gracia, bendito Dios. Oro en este día y declaro que tus hijos van a marchar, van a obedecer, van a estar confiados, seguro, tendrán fe de que tú, cuando tú le hables, bendito Dios, ellos van a caminar. Y si sienten que están equivocados, se detengan a confiar y a esperar en ti que tú vas a corregir el camino. Padre, yo te doy gracias porque sé que quieres utilizar nuestras vidas para bendecir a otras en este tiempo, para alcanzar a otras vidas en este tiempo, para que escuchen el mensaje del reino de Cristo. Padre, oro en este momento y yo declaro un día de bendición, un día de tu favor, un día de gracia y un día de obediencia de tus hijos en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Que tengan un próspero y bendecido día. Bye.